Entonces, agradecemos la presencia de las 12 organizaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial. Está con nosotros Concamín, representado por Francisco Cervantes. Viene acompañando a Francisco Cervantes las diferentes cámaras que están dentro de Concamín. Está la Cámara de la Construcción, está la Cámara del Acero, está representado también aquí con nosotros los representantes de Concanaco. Viene al frente José Manuel López Campos, que está también aquí con nosotros, también acompañado por una serie de cámaras que integran la Confederación de Cámaras de Comercio. Está representado con nosotros Coparmex, viene representando a Coparmex Sergio Leal, que lo veo por ahí. Está Samuel Sarmiento, Alberto López, en representación de Gustavo de Hoyos. Viene también dentro del Consejo Coordinador de la AMIS, representado por Manuel Escobedo. Está Rolando Vega, está Mario Vela, está Jesús Martínez, que los pude ver aquí. Está el Consejo Mexicano de Negocios, con Antonio del Valle y Emilio Carrillo como representantes principales. Está el Consejo Nacional Agropecuario, representado en esta ocasión por Luis Fernando Aro y por Juan Barrio. Está la Asociación de Banqueros, con Luis Niño de Rivera. Y está también algunos de sus representantes, como Enrique Zorrilla, Manuel Romo, Carlos Rojo. Está la Canaco de la Ciudad de México, Nathan Polamsky, aquí en frente de nosotros. La Canacintra, representada por Enoch Castellanos. Viene acompañado por Daniel Calvert y Miguel Ángel Nogueira. Está la AMIP, con Pepe Méndez, por ahí lo vi hace rato. También acompañado por Javier Alvarado. Está el CONCE, que viene representado hoy por Fernando Ruiz, también lo vi por aquí. Octavio Navarro. Está la ANTAD, representada por Vicente Yáñez. Está las AMAFORES, representadas por Bernardo González, aquí al frente. Está la American Chamber, representada por Jorge Torres. La Canaero, con Luis Osorio. Ya hablé también de la industria de la construcción, con Jorge. Y hay una serie de invitados que no quisiera yo que se me pase ninguno, pero los voy a tratar de resumir. Está por aquí Fernando Chicopardo, está Jaime Chicoparda, está Gonzalo del Pión, está María Fernanda Garza Merodio, Jessica González, de diferentes compañías, todas ellas. Carlos Mora, por el Grupo Vidanta, también que lo vi por aquí. Está Tania Ortiz Mena, de Yenova, Carlos Redondo. Está Carlos Slim, que está aquí con nosotros, representando al Grupo Carso. Está Rogelio Zambrano, de CEMEX. Está Eduardo Tricio, también representando aquí a su compañía. Pablo González, está Almudena Ariza. Bueno, hay una serie de… Espero que me disculpen si alguno de ustedes no lo he nombrado, pero el presidente quería estar Roberto Hernández, que lo estoy viendo aquí en segunda fila también. Bienvenido, Roberto. Y bienvenidos todos aquellos que se levantaron a apoyar esta iniciativa que definitivamente busca fomentar el crecimiento económico, combatir la pobreza, desarrollar las diferentes políticas que se ha impuesto el gobierno. Y yo espero que sí, juntos empresarios y autoridad, podamos construir un mejor México.